como las redes sociales ayudan a tu negocio para empezar las redes sociales te permiten crear grandes comunidades más personas ven lo que hacen visitan tus canales y le cuentan a sus amigos y no sólo se trata de números las redes sociales ayudan a la gente a involucrarse contigo te gusta ese mensaje expresa te identificas con ese contenido compártelo encontraste algo que te gusta consigue a través de ellas puedes promover tus productos mantenerte informado y contactarte con posibles clientes y otras empresas comparte nuevos contenidos atiende comentarios y mensajes de tus seguidores y aumenta las visitas en tus redes sociales así puedes generar una gran comunidad expresan compártelo consíguelo lleva tu negocio a otro nivel visítanos en www.artesaníasdecolombia.com.co www.artesaníasdecolombia.tv numeral artesano digital